El nombre de la ciudad heroica, Tacna, deriva de dos palabras del idioma quechua o quesua. Taca, que significa golpear, y na, que significa lugar, por lo que significaría yo golpeo en este lugar o también puede ser interpretada como yo impero en este lugar. El nombre de la ciudad heroica, Tacna, deriva de dos palabras del idioma quechua o quesua. Ciudad hermosa, tierra preciosa, va derramando, héroicidad, en esta historia, brilla tu gloria, como una aurora de alma majestad. Somos peruanos, que coloramos como un misterio, de lealtad, y le cantamos a tu gran mundo, de la hermosura de tu ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!